¡Ah! ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué cuentan? Luzelva, la culebra, no va a seguir difamándome como si yo fuese una pelotuda. Me humilló públicamente. Y ahora va a tener que enfrentarse cara a cara, de mujer a mujer, como lo hacen las leonas de verdad, en un spa. ¿Qué? ¿Paso? ¿Te sigo a ti? ¿Te sigo? Ándale, pues. Ok, gracias. Aquí están en la salita. Ay, mira. Hola, amiguita. ¿Cómo estás? ¿Y ella? ¿Por qué la urgencia? Urgencia porque me voy a México hoy. Vos también, ¿no? Nos vamos a México. Sí, pero... Sí, querida. ¿Es serio que te vas a ir? Claro que me voy. Yo me invito donde quiero. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante cosa? Ir a una fiesta donde no es invitada, llega de colada, y aparte fresca como una lechuga, la verdad que es una sinvergüenza. ¿Por qué te molesta? No, no me molesta, Sandra. O sea, Mariana se puso feliz de que me inviten a la fiesta, que conseguí que me invitaran. Y vos estás con esa cara de harto. Espérame, espérame. ¿Para qué estamos aquí? O sea, porque para que veas que yo sí soy buena amiga, y te invito a un lugar como este para que te pongas linda y te relajes antes de un viaje y disfrutes de tu fiesta mejor. Y vos estás con esa cara de vinagre, en vez de estar contenta por mí, que voy a ir a una fiesta. Sandra tiene un gran problema de arrogancia. No le importa ser el ridículo ni quedar como una payasa. A mí me dio mucha pena con Mariana, que yo le presento a una amiga, existe esta fiesta, y tú de la nada voy a ir. Es una fiesta privada. Yo no hubiera hecho eso. 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 Vos lo que tenés que tener es un poco de compasión y ser buena amiga. Entonces, si alguien está presente en una fiesta, comento de una fiesta, y yo tengo acceso a esa fiesta, ¿por qué te va a molestar de que yo voy a la fiesta? Vas de metiche. Me invitan y estoy en la lista, no estoy de colada. ¿Quién te invitó? El manager de Edwin Luna. Bueno, yo recuerdo que tú le hablaste al manager. Lo siento mucho porque vos no lo conoces. Yo sí lo conozco porque es el manager del padre de mi hijo. Entonces, esa es tu competencia. Es la competencia. Que vos estás con viejos dinosaurios, y yo he estado con gente famosa, chicos cool. Te quiero preguntar, ¿cómo no me contaste lo de Atena? Una noche ella me llama, gritando. Llori, 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 gritando. Mamá, acaban de matar a una persona fuera del departamento. Si yo empiezo a contar las cosas, se hace chisme, porque la vas a contar a la otra, y es como el teléfono descompuesto. Sandra tiene una obsesión por el drama y le encanta pelearse con todo el mundo. Es horrible. Eso es lo que te pasa a vos. Para vos todo es chisme. ¿Y para qué engrandar? Para vos todo es chisme, para vos no hay amistad, para vos no hay franqueza, para vos no hay familia, porque para mí, yo, para mí, vos sos mi familia. Dios me libre, guarde de semejante atrocidad. Él me quiere demasiado como para darme a una amiga, hermana, tía o abuela como tú. Ahora, eso de que no soy buena amiga, Sandra, ¿en qué momento me llamaste en la pandemia? ¿En qué momento me llamaste a mí? O sea, yo hasta estuve con tu hermano. O sea, yo con tu hermano trabajo. ¿Vos cuando trabajas conmigo? En mi caso, no tienes la capacidad, Sandra, no la tuviste, no la tendrías. Pero esta cocodrila de alcantarilla sigue insistiendo que yo no estoy capacitada para hacer sus negocios. De lo único que yo no estoy capacitada, querida, es de acostarme con momias podridas para chuparle su dinero. Prostituta con registro civil. Autorizada. ¿Ves, Lucelva, que vos no me conoces? Vos no sabes nada de mi vida. ¿Cómo es posible que ni siquiera te interesás en saber con quién trabajo? ¿Quiénes son los abogados que están conmigo? ¿Qué te puedo ofrecer? Y encima me haces quedar mal adelante de gente que recién conozco, como es Mariana, de que no sirvo, que no soy capaz. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!